¿Nunca te ha pasado que estás viendo la televisión y de repente se activa tu asistente? O estás hablando por teléfono o tal vez, no sé, hablando simplemente y utilizas mucho la palabra ok, porque ok es una palabra que utilizamos mucho, y otra vez, se activa el asistente. ¿No te gustaría que hubiera una forma en el cual pudiéramos cambiar o modificar la sensibilidad? ¿Qué crees que sí la hay? Y vamos a ver el día de hoy cómo hacer eso. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas, pero principalmente que te suscribas al canal y actives esa ventanita de notificaciones. Te dejo los links abajo. Gracias. La verdad es que es muy latoso el hecho de que de repente estás hablando por teléfono o estás viendo la televisión o estás hablando con alguien y se activa el asistente. ¿Escuchas ese clásico Tim? Y lo peor de todo es que como lo que estás diciendo no tiene sentido para el asistente, siempre termina diciéndote que no te entendió, que no sabe cómo ayudarte, pero que está aprendiendo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a ver cómo poder configurar esta opción y poderlo hacer menos sensible. Tengo que mencionar que esta opción ya estaba disponible en el idioma de inglés desde hace mucho tiempo y apenas está saliendo poco a poco para la versión en español. Así que puede ser que en tu asistente ya esté disponible o puede ser que no esté disponible. ¿Por qué hacen esto de irlo sacando poco a poco? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer que lo liberan para el idioma español de México y llegan a tener algún problema, lo van a tener con todos los dispositivos. Es diferente a que lo liberen a unos cuantos y si todo sale bien, si no se reporta ningún problema, entonces ya lo pueden ir liberando a más dispositivos poco a poco. Y de esa forma se evitan tener un montón de problemas con todos los dispositivos y solo lo limitan a unos cuantos. Por eso lo hacen de esa forma. Lo que voy a hacer es enseñarte cómo hacerlo y tú ya puedes ver si esa opción, bueno, esa opción ya la vas a tener disponible, pero puede ser que no esté habilitada, que diga ahí que todavía no está habilitada para tu idioma. En mi caso, así me aparece, dice que todavía no está habilitada. Si ese es el caso, tenemos dos opciones. Una, esperarnos, obvio. O la segunda es que podemos agregar un idioma en el cual sí sea compatible. Pero el pero de eso es que obviamente tenemos que hablar en ese idioma para que nos entiendan, por ejemplo, en inglés. Pero bueno, con un poco de suerte, de aquí a que estás viendo este video, ya va a estar disponible, así que crucemos los dedos, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ver la opción de cómo ajustar la sensibilidad y después te voy a enseñar cómo podemos agregar otro idioma si es que a ti no te aparece todavía. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de Google Home y todo lo que tenemos que hacer en Google Home es irnos al dispositivo que queremos modificar. Le damos en la parte de arriba donde dice configurar dispositivos y vamos a bajar un poco hasta donde dice aquí. En opciones de más, sensibilidad de OK Google. Le damos un clic y lo que vamos a ver es una barrita en la cual podemos bajar o subir. Podemos hacerlo más sensible o menos sensible. Ahora, ¿qué tan sensible? Yo te sugiero que básicamente lo que tienes que hacer es hacer pruebas. Yo te puedo decir que a lo mejor un menos uno es suficiente, pero a lo mejor tienes un Google que tiene más micrófonos, que es más sensible y no va a funcionar. O sea, a lo mejor tú lo que quieres es hacerlo más sensible incluso. ¿Sí me explico? Entonces depende de tu dispositivo, un Google Home, un Google Hub puede ser más sensible que un Google Home Mini. Entonces tenemos varias cosas porque unos tienen más micrófonos que otros. Entonces es muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es ajustarlo y ver cuál es el que más te convence. Muy bien. Ahora vamos a suponer que no tienes disponible, que la tienes la opción, pero aparece no habilitada. Todo lo que tenemos que hacer es agregar otro idioma. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien. Nos vamos a ir en la parte superior derecha donde está nuestro ícono y vamos a decirle que configuración del asistente y asistente e idiomas. Aquí aparece la opción de idiomas. En este momento yo tengo el de español México, inglés Estados Unidos para que me apareciera habilitado porque a mí todavía no lo tengo habilitado. Pero todo lo que tenemos que hacer es darle clic. Bueno, en este caso no me aparece. Aquí. Agregar un idioma. Yo le puedo dar un clic aquí y ya me van a aparecer la lista de todos los idiomas que son disponibles con los dispositivos que yo tengo. Aguas tiene que ser disponible con los dispositivos que yo tengo, que hoy en día lo vamos a encontrar casi casi en cualquiera. Como pudiste ver, es muy sencillo cambiar o ajustar la sensibilidad de la frase Ok Google. Entonces, pues te exhorto a que metas, a que cambie la sensibilidad y veas cuál te queda mejor. Déjame en los comentarios, por favor, si a ti ya te aparece esa opción habilitada y si lo tienes en español, que en qué idioma lo tienes y si ya te aparece habilitada como referencia para las demás personas. Pues muchísimas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte al canal y activar esa ventanita de notificaciones. Hasta luego.